Algunos productos del agro mantienen precios inestables en el municipio de Moca. Las berenjenas, ajíes y las tallotas son algunos de los productos del agro que han aumentado sus precios. Estamos comprando a 7 y a 8 pesos, vendiendo a 12 y a 13 pesos. Las berenjenas, ajíes y las tallotas son algunos de los productos del agro que han aumentado sus precios, mientras que otros como los plátanos y las piñas están más baratos. La piña bajó, subió. Las piñas están ahí, entregó. En relación a la semana pasada, subió, bajó. Ha bajado el plátano. Y sigue bajando. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios, Telemicro. ¡Gracias!